Invitamos a la señorita Paola Escudero y a la señorita Cecilia Herrera para hacer la entrega. Amuña Rivarola Esteban Mehuela. Audrito Valentino Román. Papá de Esteban, ¿quieren pasar a sacarse la foto? Bayario Morena Adriana. Martín Alejandra. Barrera Mandich Fernanda Isabela. Aplausos. 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 Kainano Ciro. Aplausos. Carenano Ciro. Aplausos. Aplausos. Catanio Renato, Clavero Moyano Ayelén Soledad, Urgulich Milagrov, Guzmán Rebay-Lionel, Lima Santino Yair, Manea Lautaro, Martínez Taína, Matich Julia, Muñoz Orona Zoe, Narvaez Claudia Soledad, Olivera Alexander Nahuel, Pérez Caminotti Máximo Adrián, Pérez Indiana Milagros, Libarola Paulini Lunela, Rodríguez Milagros Charlor, Romero Zárate Adriano Marcos, Rodríguez Martina Belén, Tejeira Gacioli Valentina Belén, Tofoni Matías, Valdés Vergili Guido, Virchie Magalini Milagros, Hipólite González Micaela, Pérez Caminotti Máximo Adrián, de alegrías y temores a dejarte por primera vez aquí una nueva experiencia para vos y para mí si parece que fue ayer pero el tiempo se escapó amarrándose en el patio quiso estar con nosotros esta noche prestemos atención se está acercando adivinen quién es trae los regalitos para navidad ¿quién será? papá Noel muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.